¡Volvió para favor! Me robaron la motito al boludo de carnitos Y ahora anda en bicicleta la que le prestó un amigo Porque tanta maldad hay en esta ciudad, me robaste la moto cuando iba a trabajar Sos un atrevido de la redmandad, lo estuviste esperando en la municipalidad Ahora las que deben ver nada te quieren dar, no vale mucho dinero, todo es sentimental Por la mañana se quiere matar, se levanta una hora antes para pedalear Me robaste la moto al pobre de carnitos, que todos lo conocemos es buenito Y ahora borracheros te van a apuntar, y encima esta canción Y encima esta canción te voy a dedicar Le robaron la motito al boludo de carnitos Por aceito Y ahora anda en bicicleta la que le prestó un amigo Un amiguero que va a la mágica, mijo A un bracito Ramón Ramón Al boludo de carnetón Y ahora anda en patineta La que le prestó Barcinson ¿Por qué tanta mandada hay en esta ciudad? Me arrastraste la moto cuando iba a trabajar Sos un atrevido, te la remandaba Lo estuviste esperando en la municipalidad Ahora la creen ver, nada te quieren dar No vale mucho dinero, todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar Se levanta una hora antes para pedalear Le robaste la moto al pobre de carnetón Que todos lo conocemos, es re buenito Y ahora por rastrero te van a apuntar Y encima esta canción Y encima esta canción Te voy a dedicar Le robaron la moto Al boludo de carnetón Y ahora anda en bicicleta La que le prestó un amiguero Un amiguero malo Un amiguero malo